Pues al rico saqueo, y digo rico por decir algo, porque no veo moto Uy, la camioneta sin abrir, si hace esto la camioneta, si cuando la abrís hace así tiempo de carga Hace ruido la camioneta al abrirla, ¿vale? Está sin abrir desde que se creó esta cuenta Vale, hombre, uy, nivel 4 esto Y esto, buah, mierda No, 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 no le doy más, ¿eh? ¿Veis? Me ha alejado C4 Eso es porque detrás hay un banco De algo Y esto Y esto nivel 4 Uy, de paredes nivel 3 y nivel 4 Tú fíjate, una base tan pequeña con paredes nivel 3, nivel 4 No ha abierto nunca la camioneta Poco sospechoso todo, ¿no? ¿No sospechoso? Yo es que soy muy de sospechar Vale, por ahí arriba no creo que haya nada Eh, porque ya hemos pasado por ahí Vamos a abrir Vamos a abrir por ahí, por donde el felpudo, por ahí Y a funcionar, y ya está Mítico hacker, puede ser, puede ser Puede ser el mítico hacker, puede ser Perfectamente Vale, pues quería abrir por aquí, pero no podemos ¿Hay más puertas? No Bueno, abrimos por aquí Pero antes Subo el volumen Vale, parece que no hay radio Que así si hay radio detrás suena Ahí va Bueno, de hecho, mira, sabemos que no hay nada Pues mira, ya que le he dado, tío Ya que le he dado y sabemos que hay algo que se puede romper Pues mira, le meto el C4 Será un banco carpintero, un sofá o algo así, pero bueno Mira, banco carpintero, lo más normal El clásico banco de carpintero El casco ya... El casco ya... Ha pasado mejor vida Hola maestro, ¿cómo estás el día de hoy? Ya son 23 meses desde que empecé a apoyar tu trabajo y este hermoso canal Un mes más y son dos años y justo cae diciembre Gracias por todo maestro Gracias a ti por el apoyo, de verdad Oye, muchísimas gracias Tinkle Shadow, de verdad Grande Muy grande Tinkle Shadow, muy grande Otro mes más aquí Espero tus princesas estén bien Un abrazo chicha y chicharrones Por suerte mis princesas están genial Por suerte, mucho mejor que yo Mucho mejor que yo, por suerte también te digo Gracias Tinkle Shadow Gracias por esos 23 mesazos Gracias de verdad por seguir apoyando Como tú bien dices mi trabajo, tío Estar aquí todos los días Gracias de verdad Muchísimas, muy agradecido Tinkle Shadow Por el apoyo y sobre todo por el mensaje tan bonito Que lo agradezco de corazón, de verdad Que estos mensajes me gustan mucho, de verdad El mes que viene diciembre, sí señora Celebrando la Navidad juntos, como todos los años Gracias Tinkle Shadow Gracias Lali Por esos 14 meses Muchísimas, muchísimas gracias guapa Gracias por el apoyo Y un besito gigante Uy, uy, uy ¿Cómo está esto? Y mis princesas súper bien Gracias por preguntar, de verdad Un abracete Habrá que abrir esa sala, tío Si es que aquí hay un cofre Hay ¿Un cofre? Ahora abrimos, a ver Bueno, un cofre Un baúl, ¿no? Venga, tío Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Hay cosas A ver, a ver No nos volvamos locos Sin hacernos ricos Sin hacernos ricos Hay cositas, ¿eh? Hay cositas Hay cositas Igual Ahí hay suelo ¿Veis? Hay suelo nivel 4, ¿eh? Suelo nivel 4 Sí, la PQ estaba súper bien, Carlos No me he vuelto a urgencia Ni nada Está súper bien Por suerte, sí, sí Todo muy bien Si el único que se dañó Ahí fue yo El único que se dañó En la caída Fui yo Yo estoy bastante mal herido Y mi hija, por suerte, bien Que es lo que Vamos, yo perfecto Perfecto, perfecto Que mi hija esté bien En lo que yo quiero Voy a romper aquí todavía Para no hacer ruido Rompiendo esto Aunque no creo Que nos vayamos A tener problemas De ruido en esta base ¿Vale? Porque Tío, que hay un cofre ahí Otro cofre Nada más Venga, hombre Un cofre en cada sala Que tienen los suelos Nivel 4 Tío, no me seas rata Hijo de Satanás Tienen los suelos Nivel 4 Y tienes un cofre En cada sala Pero se puede ser Más pobre, hombre Hay más rata Almizclera ¡Uh! Pero, tío Tenéis algo suelto Para dejarle a este hombre Tenéis unas monedillas Por ahí Tenéis unas monedillas Para dejarle a este hombre Que me está dando Hasta lástima ya Me está dando ya Hasta lástima Me está dando pena Saquearle Por favor Mamacita Y es una caja pequeña, tío Y es una caja Ya puede estar llena esto, eh Ya puede estar llena de acero Ya puede estar llena de acero Si no, apuñalo aquí Quien sea Madre mía Dos C4s para esto Dos C4s para esto, tío Mamá, mamá, mamá Vale, vamos a reponer Cosas a la moto Ahora dejo esto por aquí Espera Bueno, si no va a caber En la moto todo lo que llevo Vamos a dejar cosas en la moto A ver si A lo mejor hay que hacer dos viajes Pero Pero vamos Venga, llévate el arma Llévate el otro arma Llévate las pilas Y esto que no va a haber más Y el hierro, beca Si está bien, eh Las cosas que me estoy dando bien Pero claro 12 C4s, tío 12 C4s, por Dios ¿El buque del fan protocolo Ante las alcantarillas? No Primero las alcantarillas Royward Primero las alcantarillas El alfa protocolo Yo haría solo En la parte del zombie ciego Yo ahora Lo que podrías hacer Era ir y matar al ciego Ya está Llegar hasta el ciego Matarlo y punto Ya está Nada más Con eso Más que suficiente Vale A ver Hay que pillar algo de esto Para que no se nos rompan Los que tenemos que romper Mira, un machetito también La piedra labrada me la llevo Que creo que tenía también Algo de hueco Y haremos otro viaje Porque a lo mejor me llevo Pues algunas tarjetitas Alguna cosa Pero ¿Y cómo hacemos ruido aquí Para matarnos? Bueno, sí Hay hornos por aquí Digo, porque hay que suicidarse Pero No veía muy bien yo Cómo suicidarme aquí Voy a hacer un segundo viaje Pero no sé si tampoco No sé si va a hacer falta No sé si me voy a poder llevar todo En el segundo viaje Pero bueno Espero que sí Espero que sí Tómelo Tómelo A ver Mete algún crítico, hombre Mete un crítico de 80 ahí Que yo lo vea Guarro Ahí ve ahí Venga Venga Cometete lo que puedas, perro Cometete lo que puedas Y ahora hablamos Hay un zombie de 5 por ahí Por si lo quieres morder Si le quieres morder Hay un zombie de 5 Ahí va No tengo ya ni botas Que nos da igual Porque este saqueo Ya digo No vamos a sacar el grande Me da igual ya Que me falte Una pieza de ropa O lo que sea Tengo una cuenta sin hackear No sé si sabrá usarla Vale, muy bien Hola Cletocuno ¿Cómo estamos? Nos da que hacer la plata Para cofres He gastado todo un par de desipisos Sí, sí Está claro, está claro Eso está clarísimo Espera Que no le quiero meter un crítico Y me la lié Quítate esto Lo que está más dañado Venga, matame Mátame aquí Mira, mira, mira Qué bonito Oye, oye Oye, oye Y este Halloween sexy Y ese Halloween sexy ¿Qué te parece? Uh Vamos Para conseguir aceite y piedra de fábrica Piedra de fábrica en más sitios Puedes reciclar armas y un montón El aceite para armas Sí que el bunker alfa Modo protocolo está bien Pero con que vayas hasta el ciego Ya te van a dar algo De aceite para armas Es que si eres nivel bajo Todavía Gastar mucho en el bunker alfa Protocolo no es rentable Vas a gastar muchas armas Y vas a conseguir poco a cambio De armas Ay, hola Steyler ¿Cómo estás? Grande, gracias por pasarte Besito Venga, va, 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 va Bien, bien Oye, armas, cosas Cosas, cosas ¿Qué tenemos que guardar? Aliminio pilas No sé cuántos No sé qué, no sé qué No sé qué, no sé cuántos No sé qué, no sé qué No sé qué, no sé cuántos No sé qué, no sé qué No sé qué, no sé cuántos No sé qué, no sé qué No sé qué, no sé cuántos Hay que seguir colocando cosas Si podemos Venga Tira, no nos tenemos que llevar nada, ¿no? Es que nos vamos a llevar ahí Si hay dos cofres ya están abiertos ¿Qué te vas a llevar? Llévate algo de plata para dejarle ahí Unas moneditas Ay, por Dios, por Dios Vaya saqueitos, ¿eh? Saqueos buenos Día de saqueos Hombre, hombre Mefri Mefri Hola, me llamo Mefri Mefri es unas papas Por supuesto Mefri Boku La autopista de la gasolinera se reinicia Tengo una misión del modo historia Pero no la puedo completar Porque ya abrí todo en otra ocasión Sí, se reinicia Ah, en el modo historia no Bueno, en el modo historia sí A ver En el modo historia puedes ir una vez Y luego ya no se te va a reiniciar Hasta que no Desbloquees la historia O sea, la autopista ya fuera del modo historia Tú puedes ir a la autopista una vez en el modo historia Y ya está Y luego, según vas avanzando en las misiones del asentamiento Ya desbloqueas la autopista del todo Cuando te pidan las bujías ¿Cómo hace para suscribirte por medio de Prime, Avio? Mira, con este sistema Con este Con este, Avio Mira Tú ya tienes enlazada la cuenta ¿Vale? Con este enlace Pinchas ahí en el enlace Le das a la opción de suscribirte con Prime Para que te salga gratis Y ya está Con ese enlace Porque tú ya tienes enlazada la cuenta De Amazon con Con Twitch Así que con ese enlace Avio18 Juan Riva debes de estar riéndose, Sura ¿Por qué? ¿Por qué va a estar riéndose? Si no Si no me están tocando Compronente de alta tecnología A la maderita A Tutiplen Me parece bien Un viaje de madera Esto igual hasta lo abro ahora Y me llevo lo que haya No sé si algo útil ahí Porque la Bueno, ahora la han cambiado Pero claro Eso seguirá siendo lo mismo Bueno, llévate esto Llévate esto Llévate esto Y agua ya llevo 20 Vale De aquí no quiero nada De aquí no había nada más De aquí nada más De estos dos Bueno, espera Que aquí hay huevos todavía Ponte, ponte, ponte Y ponte De aquí las 20 placas Yo no sé si caben en la base Chatarra sí que no me llevo Chatarra sí que no Y de esto Me La fibra Si no hay otra cosa A lo mejor Voy a ir haciendo Digitelas Y hacer vendas y tal Y luego es que Las vendas sobre todo Porque luego en la misión De los saqueadores A veces, mira Abrimos esto Porque como nos va a sobrar ruido Pues lo abrimos y ya está Bueno, no sé cuánto ruido hace 65 No sé cuánto llevamos Hace un poquito de ruido Buah, sigue teniendo lo mismo de siempre Veis, es que esto yo no De aquí no quiero nada De aquí no quiero nada Me llevo la botella de agua Pero ya por no irme ya con un hueco vacío No vamos así chicos Este saqueo Aunque nos hemos llevado cosas buenas Nos hemos llevado medio acá Nos hemos llevado Winchester Nos hemos llevado alguna cosilla Pero claro, súper caro 12-4 no merece la pena Yo creo que este saqueo Si lo veis Lo mejor que podéis hacer es daros la vuelta Entrar si queréis Para que os cuente el tiempo de amenaza Ya sabéis que los saqueos Con que entres dentro Vale, ya te Ya te sube el tiempo de amenaza Si quieres tener tiempo de amenaza Entras a la base Te vas y ya está Así que señor Mephry Si me vuelvo a encontrar con esta base Lo que hará será Huir en dirección contraria a lo primero